La Virgen sueña caminos La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una celda Por ella van los que creen En las promesas Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él traje la verdad En estos días del año El pueblo espera Que venga pronto el Mesías A nuestra tierra En la ciudad de Belén Llama a las puertas Pregunta en las posadas Los que soñáis y esperáis La buena nueva La buena nueva El Señor cerca está Él trae la verdad La tarde La tarde ya lo sospecha Está alerta Está alerta Está alerta El sol le dice a la luna El sol le dice a la luna El sol le dice a la luna Que no se duerma El sol le dice a la luna A la ciudad de Belén Vendrá una estrella Vendrá con todo el que quiera Cruzar fronteras Los que soñáis Los que soñáis Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él trae la verdad El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él viene con la paz Él viene con la paz Él viene con la paz Gracias por ver el video.